Uno de los grupos de enfermedades importantes que uno tiene la oportunidad de ver en su serum y realmente se ve bastante, digamos, ahí van a ver ustedes las variaciones de acuerdo a las zonas donde van pero definitivamente uno tiene que estar preparado para estos episodios. Uno de los más importantes quizás justo escuchaba ayer de una ambulancia que se accidentó justamente el paciente que estaban evacuando era un paciente que había tenido un ofidismo o sea, había tenido una mordedura por víbora, que es uno de los temas que vamos a ver que hay que hacer. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con esto en la actividad minera. Entonces en la actividad minera, que es algo que quizás ustedes alguna vez vayan a tener que hacer como trabajo, digamos, privado, ellos necesitan, hacen una etapa importante que es la etapa de exploración. Y en la etapa de exploración van geólogos con un grupo de otros profesionales y generalmente uno de los grandes riesgos, generalmente tienen riesgos muy altos tanto de enfrentarse a ofidios como también algunos aracneos, ¿no? Entonces hay que más o menos tener la idea clara de qué hacer y estos generalmente son atendidos por serumistas. El serumista es el primero que generalmente va a tener que atender a estos pacientes, ¿no? Quizás no vean muchos, pero por lo menos, especialmente aquellos que vayan a la zona de selva, ¿no? Van a ver bastante, ¿no? Bastante de esos... Es el, digamos, la patología por envenenamiento más frecuente que hay es efectivamente por ofidismo, ¿no? Es uno de los temas que van a ser importantes ahora esta noche. Y el otro, los otros temas importantísimos es el referido a metaxémicas. Las enfermedades metaxémicas... Las enfermedades metaxémicas son muy importantes en todo el mundo, ¿no? Son bíblicas incluso, ¿no? Son enfermedades transmitidas por artrópodos. Son enfermedades fundamentalmente, o sea, por invertebrados, sean estos zancudos, mosquitos, ¿no? Y algunos otros tipos de insectos, pueden ser pulgas, etc. Y lo que más nosotros vamos a enfrentar fundamentalmente dependiendo, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, en costa. Hoy en día en costa estamos justamente, van a ir ustedes en la época que estamos en brote de dengue, ¿no? En brote de dengue. Y este asociado a la Aedes. Ahora, el Aedes aegypti desapareció del país durante muchos años y reapareció a finales, a principios de los 90. O sea, justamente reapareció... Es un mosquito que... Es un mosquito muy parecido al zancudo clásico, pero es un poco más pequeño, ¿no? Un poco más pequeño, un poco más pequeño. No tiene la característica del zancudo clásico, de las patas largas traseras. Es un poco más pequeño. Y generalmente ya está la distribución y ya es a nivel nacional completa. O sea, estuvo durante varios años avanzando, llevó a Lima, llevó a Ica. Hoy en día lo encontramos ya a nivel nacional. Ojo que desapareció durante las primeras... Mediados del siglo pasado, pero lo tuvimos en el siglo XIX. Lima, por ejemplo, fue azotada por fiebre amarilla. Acuérdense que la fiebre amarilla azotó casi todas las grandes ciudades del mundo en el siglo XVIII y XIX. ¿No? La malaria también. Entonces la malaria también, el seranófeles. El dengue, tanto el dengue, la chikungunya como el zika, ya son enfermedades provenientes del África directamente a través generalmente del Caribe. Hay una vía de diseminación. El dengue es mucho más antiguo. La gran diseminación del dengue se dio en Brasil en la década de los 70, 80, 80 principalmente. Y el zika, ¿no? El zika ya a mediados de la década pasada empezó en Centroamérica, empezó con muy fuerte. Perdón, el chikungunya, y después el zika ya en los últimos dos o tres años, ¿no? Todos ellos transmitidos por el mismo mosquito, todos ellos por virus, todos ellos fundamentalmente con una característica de cierta benignidad. El dengue no tanto, el dengue, acuérdense que el dengue tiene un dengue severo y hemorrágico, pero sin embargo el chikungunya y el zika, en realidad a los pacientes que están comprometen, la mortalidad es muy baja. Lo que da fundamentalmente es bastante morbilidad. O sea, por ejemplo, chikungunya, yo tuve la oportunidad de ver en Centroamérica, acá no ha habido, no hubo un brote fuerte, hubo casos importados y uno que otro autóctono. Pero en estas condiciones que estamos en este momento, probablemente sí vaya a haber. ¿Y cómo lo van a diferenciar? O sea, el dengue tiene más brote dérmico, o sea, el dengue vamos a ver que tiene un brote dérmico importante, compromete la coagulación, plaquetas, es mucho más extenso en tiempo, ¿no? O sea, hasta dos semanas de enfermedad, mientras que chikungunya y el zika son más cortos, ¿no? En ellos predomina fundamentalmente la mialgia, ¿no? En ellos predomina mucho la mialgia, la fiebre, que también la fiebre es importante, en el dengue es fuerte, ¿no? Pero predomina mucho la mialgia, predomina mucho el malestar general, el paciente casi, y se asocia mucho a diarrea en el caso del chikungunya, ¿no? Se asocia a diarrea. Los pacientes realmente acuden fundamentalmente a las emergencias por el gran dolor muscular. Es muy prevalente, en el caso del chikungunya es muy prevalente el dolor muscular, ¿no? Y la cefalea. Generalmente son cuadros que duran cinco a siete días, el paciente realmente cinco a siete días, digamos, de lo que vendría a ser la enfermedad más intensa, la enfermedad más dura, digámoslo así, pero que rápidamente el paciente, ¿no? El paciente evoluciona en forma positiva, o sea, hay una, casi el cien por ciento de los pacientes se recuperan sin ningún problema. El único problema en el zika es en el caso de las gestantes, ¿no? En el caso de las gestantes, donde obviamente se ha visto microcefalia, se ha visto pérdidas en los pacientes, y estamos viendo, o sea, están viendo reportes en las zonas donde ha habido zika fundamentalmente de incremento de la incidencia de Julian Barré, ¿no? Acordémonos que Julian Barré se asocia a varias enfermedades bacterianas y virales, y incluso hay el Julian Barré post-vacunal, ¿no? Bien descrito, entonces se ha visto en el caso de zika un incremento, ¿no? De la incidencia en aquellos países donde se ha presentado zika, un incremento de la incidencia de Julian Barré. Como decíamos, el dengue sí lo tenemos en este momento bien encendido, incluso hay casos de dengue en Lima y en Nica, ¿no? En Nica ha habido casos, en esta semana, importantes casos de dengue. Acordémonos que dentro del reporte, hasta hace unas semanas se hablaba de casi 560 casos, ¿no? A nivel nacional, si uno dice que tiene 560 casos, uno generalmente tiene la idea de que deben haber por lo menos unos, en realidad, 5.000 pacientes que hayan sido, ¿no? Que hayan tenido el problema, pero no todos hacen un dengue que requiera atención médica. Muchos pacientes quedan en casa, muchos pacientes se automedican, hacen lo que se llama una infección abortiva, o sea, 3, 4 días, un ras muy leve y pasa la fiebre, pasa el dolor y no llegan, entonces no se reporta la enfermedad. Entonces, en Costa tenemos hoy en día, fundamentalmente, este gran problema, ¿no? Asociado a edades que fundamentalmente es dengue, ¿no? Dengue fundamentalmente, y los otros que hay que tenerlos en cuenta. Hay que tenerlos en cuenta porque tengamos siempre, siempre la idea de que el mosquito está, y en cuanto haya el reservorio, el ser humano, o sea, en cuanto llegue alguien con el virus, eso se puede diseminar con mucha facilidad, ya que en estas circunstancias del norte, no sé si el norte, ¿les puede corresponder el norte para ser un...? Muy poco, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Buenuco y Ancash? ¿Buenuco? ¿Buenuco o Ancash, no? Puede ser, o Armeito, esas zonas, pueden ser, este, podría haber este tipo de cuadros, ¿no? Fundamentalmente. ¿Con quién haríamos un diagnóstico inferencial acá, esta mialgia intensa? En estas mismas circunstancias, y lo vamos a revisar también, es leptospirosis. Entonces, si uno dice mialgia, mialgia intensa, no, cuando uno dice mialgia y fiebre, entonces uno puede decir mialgia, clínicamente, con fiebre, uno tiene que plantear varios escenarios, o sea, en el antecedente es lo importante, o sea, ¿qué nos puede dar mialgia y fiebre? Lo más frecuente es influenza. Lo más frecuente es influenza. Y si estamos hablando hoy en día de Perú, que es lo que tenemos la influenza metida acá, lo más frecuente es influenza. Pero la influenza, siempre recuerden que es rara en el campo. La influenza es citarina, la influenza tiene que ver más con las personas que están en zonas de alta densidad poblacional, viajes, gente que, o contactos con gente que hizo viajes al extranjero, o estuvieron en aviones, donde es fácil la transmisión. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial. Pero fundamentalmente, ciudad. Pero mialgia y fiebre, en gente del campo, hay que tener en cuenta leptospira. La leptospirosis, acuérdense que tiene, es una zoonosis, ¿no? No es una metaxémica, es una zoonosis. Esto es transmitido a través de las deyecciones urinarias de los derroedores. Pueden ser roedores de campo, pueden ser roedores de ciudad. Y hoy en día la gente, si ustedes ven, están transitando sin ninguna protección en el agua. Claro, en este momento el agua está invadiendo, después el agua se va a empozar. Y en el agua empozada, con mucha facilidad, todos los animales, especialmente roedores, se van a movilizar, especialmente durante las noches. Y obviamente en esa agua van a ser todas sus deyecciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a empezar la leptospira. Entonces, la leptospira siempre es, ya hay casos importantes de leptospira reportados a raíz de esta emergencia y probablemente vamos a tener una gran incidencia de leptospira en este año. Van a ver ustedes la leptospirosis. La leptospirosis, no se asusten. La leptospirosis, la mayor parte de los cuadros de leptospirosis son leves. Solamente 5 a 10%, como vamos a ver, son severos. Donde se da lo que se llama el síndrome Weil, que es itericia, hace una leptospirosis con itericia, o compromiso hepático, es una leptospirosis séptica, ¿no? Y el paciente, el medicamento que, de los medicamentos que ya habíamos hablado, que uno tiene que tener a la mano, súper útil es doxiciclina. Doxiciclina va a ser la clave ahí. Solamente van a usar penicilina en leptospira, como vamos a ver al final, cuando refericemos el tema, cuando tengan un paciente crítico. Cuando tengan un paciente crítico. Entonces, endovenoso, y ahí lo van a tener que referir probablemente, ¿no? Pero la gran mayoría de los pacientes que van a ver, probablemente, van a poder manejar con mucha facilidad, o con doxiciclina, o con acetromicina, ¿no? Sencillo, ya lo vamos a ver con Fallon. Y el diagnóstico diferencial de las mialgias va, obviamente, con dengue, chikungunya y zika. Los tres hacen mialgia. Con dengue es más fácil de diferenciarlo, porque rápidamente hace el rash. En cambio, chikungunya y zika es algo que uno va a tener que tenerlo en la cabeza por si acaso. Y probablemente les reporten. En algún momento le digan, ojo, que ya apareció, o apareció chikungunya, o apareció zika. Chikungunya se esperaba que entrara al Perú y no entró. Chikungunya fue muy fuerte, incluso hasta en Ecuador, ¿no? Hasta en Ecuador, llegó a Colombia con mucha fuerza. Y zika también ha estado muy fuerte en Colombia, ¿no? Venezuela y Colombia. Sin embargo, hasta cierto punto nosotros hemos tenido muy poco de estas dos enfermedades. Dos enfermedades, dos virus, digamos, nobeles, entre comillas, que salieron del África hacia esta zona, ¿no? Malaria es la otra metaxémica que siempre tenemos que tener en cuenta. Y en malaria, obviamente, el diagnóstico diferencial no pasa por mialgia, sino pasa por fiebre, fundamentalmente. Fiebre y escalofrío. Entonces, un paciente con fiebre y escalofrío intenso, un paciente con hepatoesplenomegalia, un paciente que fundamentalmente uno tiene que, en estas circunstancias, sospechar de malaria, ¿no? La malaria se ve más en el campo, se ve mucho en selva y costa, ¿no? En selva y costa, pero más en selva. La malaria es muy prevalente en la zona de selva. Creo que también son zonas, esas sí son zonas que ustedes van a poder ir con mucha facilidad. Huánuco, zona de selva de Huánuco, de San Martín, de Madre de Dios, Loreto. Son zonas que tienen mucha malaria, zonas malerógenas. Y, bueno, Loreto es una de las pocas zonas que tiene la malaria, como se dice, cerebral o falciforme, que es la forma más severa de malaria, ¿no? Dentro de las metaxémicas. En Sierra, en realidad, no hay hoy en día muchos brotes, digamos, no hay reportes grandes de metaxémicas, pero siempre tener en cuenta leishmania, siempre tener en cuenta enfermedad de carrión, o sea, la, ¿no? Barton de losis, ¿no? Acordarse siempre, si uno está en ese rango, entre mil, entre, en realidad, 800 hoy en día, ¿no? Hasta casi 2.000, 2.500 metros de altura, con mucha facilidad uno puede tener, si uno tiene pacientes con anemia, con fiebre, ¿no? Hepatoesplenomegalia y algún problema hemorrágico, puede ser melena o puede ser hematemesis, uno tiene que, la obligación de sospechar de Barton de losis, ¿no? Sospechar de Barton de losis y lesiones, las lesiones de leishmania, que también son muy fáciles de diagnosticar. Entonces, las metaxémicas tienen todo este contexto, fundamentalmente siempre sospecharlas, ¿no? Es importante. Y de la zoonosis, ya hemos mencionado, la leptospida, ¿no? Siempre tener en cuenta, especialmente en los valles interandinos, hacia la costa de Bruselas, ¿no? Bruselas siempre es importante, ya conocemos el cuadro clínico, la brucelosis, ¿no? De la fiebre éctica, la fiebre endromedario, esa fiebre, ¿no? Esa fiebre que generalmente es despertina, remitente, es generalmente el paciente tiene síntomas urinarios, artralgia, dolor sacroilial, es un diagnóstico siempre diferencial de la sacroiliitis, ¿no? Y estos pacientes con Bruselas, obviamente, en la zona de Lima, la zona de Lima es muy prevalente, son las zonas que más Bruselas tiene. A pesar de que hoy ya no hay tanta como hubo en los años 90, 80 y 90, todavía se ve Bruselas en forma importante y hay que tenerla en cuenta, ¿no? Ahora, una Bruselas, digamos, clínicamente no es fácil, pero sí se sospecha con, como digo, artralgia, dolor sacroilial. Acuérdense que la Bruselas, el único órgano o tejido donde realmente se aloja en forma permanente es articulación y fundamentalmente es sacroilial. Entonces, ahí es muy, es muy, 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 este, más fácil de diagnosticar cuando el paciente hace esta, esta, este, no complicación, sino este, parte de su cuadro, en parte de su cuadro hace dolor sacroilial, realmente el paciente con fiebre, ¿no? Con esa fiebre de despertina, ¿no? Y con el pato de plano megalia generalmente el paciente va a ser más fácil poder diagnosticarlo de Bruselas. Ojo que el diagnóstico de Bruselas, para confirmación, ya no es tan sencillo como antes. Incluso hay muchos hospitales que ya no están haciendo las pruebas con mucha frecuencia. Así que hay que tener en cuenta eso para poder, este, manejar estos pacientes, ¿no? Rabia. Ojo que la rabia no nos deja. Somos un país rabioso. La rabia no nos deja, ¿no? La rabia salvaje siempre, siempre está ahí. Y no es un diagnóstico difícil, generalmente el accidente de mordedura, sea por, sea por, incluso en el campo, por el zorro, ¿no? En la selva, por el, este, por los murciélagos, ¿no? Son más frecuentes. Y en la ciudad, fundamentalmente por el perro, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta la rabia, que también la vamos a revisar, ¿no? Dentro de las sonnosis importantes que vamos a ver. Entonces pasemos a ver malaria, ¿no? La malaria, como decíamos, ¿no? Es una enfermedad que es potencialmente mortal si se hace un mal diagnóstico, si el paciente no es tratado a tiempo, ¿no? Y es una enfermedad parasitaria, pero es una enfermedad por su transmisión metaxémica, ¿no? Es metaxémica y es un parásito intracelular, ¿no? Entonces, transmitido por el anófilo, como habíamos dicho, puede ser del plasmodio fasciparum, es el que tiene el peor pronóstico. Tiene un periodo de incubación que varía entre 8 a 30 días, ¿no? Entre 8 a 30 días, fundamentalmente. Y hay un periodo de transmisibilidad en los pacientes, ¿no? Que puede ser entre 30 y 45 días. Y a veces, incluso en bolsas de sangre, la malaria puede permanecer hasta un mes, ¿no? Entonces es el que tenga en cuenta eso, ¿no? Las zonas más intensas de malaria, como decíamos, son en las zonas de Loreto, ¿no? Las zonas de Loreto, en Madre Dios, en Costa, justo la zona que está, que está hoy en día en problemas, ¿no? Tumbes y Piura, ¿no? Tumbes y Piura. Cuando yo hice cerumen en Chimbote, había, tuve muchos casos de malaria en esa época. No había niño y sin embargo, ¿no? Había muchos casos de malaria. Era una época que veníamos de una época difícil, ¿no? Veníamos de la época del desastre económico de Alan García, de los años 92, 93. Entonces, no había, no había habido durante muchos años control, ¿no? Un control sonótico ni un control metaxémico importante, ¿no? Entonces teníamos mucho mayor, incluso había malaria hasta Barranca, ¿no? En esa época. Hoy en día la malaria está más, más hacia arriba, generalmente en Tumbes, generalmente en Piura. Pero uno tiene que tener en cuenta que el paciente que es reservorio y se mueve, puede hacer que otros pacientes aparezcan, ¿no? Pacientes asociados a ese paciente que se movió. O sea, si un paciente se contagia y se va hacia una zona, ¿no? Por decir, se mueve hacia Lima o se mueve hacia el sur del país y de pronto, ¿no? El mojito está, el sacudo está activo, va a haber transmisión, ¿no? Transmisión en esos pacientes. Yo siempre les cuento esto. Yo tuve una paciente que se transmitió, por ejemplo, hace unos 3, 4 años. Venía, que no era peruana, pero residía en Miami, ¿no? Y como no tenía seguro, ¿no? No tenía seguro allá y tenía fiebre prolongada, entonces se vino para hacerle, como tenía seguro, se internó acá. Y comenzamos a hacer toda la historia y el interno sospechó, o sea, sospechó del tipo de fiebre, del escalofrío, la cefalea, el pato esplenomegalia. Y hicimos una sencilla gota gruesa y el paciente era lo que tenía, ¿no? Era una malaria típica, ¿no? Entonces, lógicamente, se les avisó allá, se les hizo el reporte. Y la lógica, ¿no? La lógica, o sea, basta que un paciente, como decíamos, había habido más de un caso, justamente los que vinieron a hacer el... Ellos rápidamente enviaron gente, ¿no? Nanrit envió gente y nos comentaron que justamente tenían el reporte de que en esa misma zona donde había estado la señora, que había hecho estos tours de lagarto que se hacen en esa zona allá, había habido varias personas que habían estado en esa zona y justamente esto había venido de Haití, ¿no? De un grupo de migrantes de Haití, aparentemente, que habían sido la fuente. Entonces, uno tiene que hacer un poco de pesquisaje, ¿no? Ojo que esta zona de Tumbes, esta zona de Tumbes, no solamente está sufriendo lo que está sufriendo, sino que, bueno, se va a calmar en un mes, pero es una zona de ingreso de haitianos. No sé si ustedes van a ir a esa zona, Tumbes creo que sí es una zona, es una zona de ingreso de haitianos. Nosotros somos, el Perú es zona de tránsito de la migración de haitianos hacia Brasil. Entonces, esa es otra realidad que ustedes tienen que conocer, ¿no? Y ustedes rápidamente se van a dar cuenta, porque el haitiano tiene una fisonomía totalmente diferente, ¿no? Al moreno que nosotros conocemos en el Perú es totalmente, es más alto, es, pues, es este, ¿no? Es este, ¿cómo se diría? Pues, más africano neto, ¿no? Entonces, uno rápidamente los distingue dentro de la... Y los ve, generalmente ingresan, ingresan por Tumbes, ¿no? A través de Ecuador y cogen vía para irse a Madre de Dios y ingresar por esa zona al Brasil. Entonces, son fuentes, ¿no? Son fuentes que hay que tener en cuenta y hay que tener, este, para ver este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, como decíamos, todo el territorio nacional es considerado como zona de riesgo. En realidad, el 75%, pues, todo el territorio nacional puede ser considerado zona de riesgo. Históricamente, no hay prácticamente un departamento de Perú que no haya tenido alguna vez, ¿no? Alguna vez que ver con malaria y es importantísimo ver, tener en cuenta eso, ¿no? La VIVAX, obviamente, es la que es más frecuente de todas. Como decíamos, los, ¿no? La intensidad de la malaria es, a pesar de, a pesar de que uno pensara que a lo largo de los años vamos controlando, al contrario, ¿no? Va increciendo la curva de casos de malaria, especialmente la falciparum, ¿no? Hay que tener en cuenta en eso, ¿no? Todos los humanos son susceptibles a ser infectados, ¿no? Pero, este, la etnia afro, fundamentalmente, es más resistente al Plasmodium VIVAX, ¿no? Entonces, son más resistentes y son buenos, y son más resistentes a hacer la enfermedad, pero son buenos reservorios, como se le decía. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, no hacen enfermedad, pero son muy buenos reservorios. Entonces, hay que tener en cuenta eso, en el caso de la malaria, ¿no? No existe inmunidad por esa enfermedad. O sea, el paciente puede hacer malaria nuevamente, no hacer la enfermedad nuevamente. Y la tasa de letalidad, en realidad, no es muy alta. El falciparum es menor de 0.1%, que en realidad es una tasa bastante baja. Y, obviamente, es una enfermedad del tercer mundo, por lo tanto, no hay vacuna, ¿no? Al ser una enfermedad del tercer mundo, acuérdense que estas enfermedades deberían tener ya vacuna, pero como no ataca en países del primer mundo, no hay desarrollo de vacuna, ¿no? Entonces, un caso probable es toda persona con fiebre, como decíamos, escalofrío, cefalea y maestras general, ¿no? Pareciera un cuadro general, pero es muy típico, si ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de ver malaria en sus pacientes, pero es muy típico, uno dice fiel escalofrío, no es cualquier escalofrío. O sea, el día que ustedes vean un paciente, si no lo han visto hasta ahora, realmente es un paciente que, lo que, incluso, los traen pensando que están convulsionando. O sea, a veces los llevan y dicen, doctor, está con fiebre, pero está convulsionando. Y como las personas pueden tener, digamos, diferente apreciación de qué cosa es una convulsión, lo clásico es preguntar, ¿perdió la conciencia durante la convulsión? ¿No? Estaba despierto, entonces eso no puede ser convulsión, ¿sí o no? Entonces, uno conversa con el paciente y el paciente te dice clarísimo, ¿no? O sea, decía, no podía dejar de temblar, ¿no? Es una escalofrío intenso, muy intenso, que incluso, en algunos casos, produce hasta elevación de CPK, hasta rhabdomiolisis puede producir en algunos pacientes. O sea, para que se den cuenta más o menos cuál es, yo digo, lo más importante de todo, doctor, lo que queremos revisar es que tengan ustedes en cuenta cómo sospechar de la forma más fácil, ¿no? El paciente hace fiebre, ¿no? Y el paciente hace escalofrío, pero con una intensidad que probablemente no hayan visto en ninguna otra enfermedad, ¿no? Al grado que lo pueden referir como convulsión, lo pueden referir incluso como convulsión, ¿no? Y entonces, y bueno, pueden ustedes verlo de repente en una zona no clásica, pero de repente tiene el antecedente de haber estado en Loreto, o haber estado en el norte de Perú, o en la selva en general, donde son zonas de mayor incidencia, ¿no? El caso confirmado es todo caso probable, con confirmación del parásito por gota gruesa, que es el método más sencillo, ¿no? Definitivamente, ustedes tienen que llegar a su centro de salud o posta y averiguar inmediatamente dónde van a tener su laboratorio de apoyo, ¿no? Porque generalmente dónde pueden enviar muestras. Claro, no estamos hablando para enviar hemogramas o cosas de este tipo, porque al final eso no va a ser una rutina, pero sí tener un sitio donde ustedes puedan enviar los becas, que probablemente ese es uno de los primeros puntos que les van a decir, ¿no? Ustedes cuando hacen captación, por ejemplo, de sintomáticos respiratorios, tienen que saber dónde enviar los becas. Generalmente en esos sitios uno averigua si se hace gota gruesa, ¿no? Que otras pruebas más. O acuérdense que pruebas sencillas, como la gota gruesa, no solamente nos sirven para la malaria, sino que en el mismo sistema de gota gruesa se puede hacer campo oscuro. Y ahí en campo oscuro uno puede hacer diagnóstico, no al 100%, pero un diagnóstico muy cercano, en letospira, por ejemplo, y en campo oscuro uno puede hacer diagnóstico también de Bartonella. Entonces, por eso es que es una prueba que uno tiene que siempre buscar, ¿no? Uno buscar cercano, es decir, ¿dónde puedo mandar una gota gruesa? Y si en un momento ustedes pasan por la zona, hablan con el tecnólogo y le preguntan si al mismo tiempo pueden pedir, no solamente gota gruesa, sino también pueden pedir campo oscuro. Y la mayor parte de las veces le van a decir, sí, usted me pone la orden y yo le hago. Acuérdense que para hacer, por ejemplo, cuando veamos leptospira, las pruebas de diagnóstico tienen que ver fundamentalmente con ELISA, eso no lo van a poder hacer con facilidad, a veces van a tener que enviarlo a INS tardíamente. Pero la prueba más fácil de hacer, no solamente para la confirmación clínica, va a ser el campo oscuro, ¿no? El campo oscuro que no es una prueba muy específica, pero que les va a ayudar bastante. Entonces, esta gota gruesa tiene que sacarle bastante provecho a ustedes para poder hacer el diagnóstico de la confirmación, ¿no? Y, bueno, la confirmación de malaria grave básicamente con la asociación hacia anemia, parasitemia elevada y deterioro del estado de conciencia, que es lo que es importante que uno tiene que tener en cuenta. Si es que el paciente con malaria hace alguna de estas características, anemia, ¿no? O le reportan una parasitemia muy elevada o hace falla renal, o un problema, daño, o un daño orgánico, ¿no? Múltiple. Entonces, el paciente tiene que ser derivado porque es una malaria grave, ¿no? La muerte por la malaria, como decíamos, es bastante baja, incluso con falciparum en el Perú es 0.1%, es bajísima, ¿no? Es muy raro. Y el fracaso terapéutico tampoco es muy frecuente, ¿no? Es muy frecuente, generalmente las mareas complicadas son las que suelen ir a fracaso del tratamiento, ¿no? Generalmente los pacientes, el tratamiento lo van a aplicar ustedes mismos. Generalmente los kits de tratamiento no los tienen siempre, pero en el momento que se confirma el diagnóstico, generalmente les van a enviar el kit de tratamiento, ¿no? Los kits de tratamiento están ya, ¿no? Están ya preparados. Para esto son, vienen por programa. Les van a enviar probablemente la norma, el programa. Y vamos a ver cómo es el tratamiento, el que se está usando actualmente. Y siempre tener en cuenta, como decíamos, en la clínica, ¿no? La clínica, los escalofríos, el paroxismo, ¿no? Que puede ser la fiebre cada 48, cada 72 horas. La cefalea intensa, ¿no? Que también sea la asociación de otros síntomas como tos, fatiga, malestar general, etc. Entonces, como decíamos, la esplenomegalia quizás sea uno de los pocos signos característicos, porque los demás signos no son muy característicos, ¿no? La anemia, como decimos, es una complicación rara y es una complicación de gravedad. Pero la esplenomegalia sí es algo muy prevalente en la mayoría de los pacientes, ¿no? O sea, anomalías de otro tipo, como anemia severa, malaria cerebral o anomalías respiratorias son raras, ¿no? La esplenomegalia es lo más frecuente. Y como decíamos, la gota gruesa y el frotis es el método diagnóstico que más van a usar. Fundamentalmente van a, tienen que, y este manual, generalmente buscar dónde enviar la muestra. Y el diagnóstico inmunológico es algo que va, una vez que la gota gruesa sea positiva, generalmente les van a pedir para la confirmación, ¿no? Para la confirmación de estos pacientes, ¿no? El diagnóstico diferencial de estos pacientes, definitivamente tifoidea, ¿no? Siempre es un diagnóstico diferencial. La tifoidea es una fiebre que también tiene escalofrío, pero no de intensidad. Es un escalofrío clásico, ¿no? No es una, no tiene esa intensidad de escalofrío que tiene la, la, la malaria. El dengue es una fiebre que no suele dar escalofrío más bien, es una, es más una fiebre con mialgia. Entonces eso da la, la, la diferenciación. La fiebre amarilla tampoco suele dar escalofríos. La hepatitis viral, cuando hace fiebre, generalmente es el primer día, si es que la hace. Generalmente uno, no más de dos días de fiebre. Es raro que haga más de dos días de fiebre la hepatitis. La influenza sí es, la fiebre puede ser más, pero acuérdense que es otro diagnóstico diferencial más bien de fiebre con mialgia. No es con escalofrío, ¿no? Pero sí produce escalofrío. O sea, la influenza sí produce escalofrío, pero no es intensidad. Y lo que más prevalece es mialgia, asociación a diarrea, como debíamos hablar alguna vez. Y generalmente la primera semana es solamente la fiebre, ¿no? La brusela tiene un patrón clásico de fiebre recurrente, fiebre remitente con este, ¿no? O fiebre endromedaria o tal, pespertina. La infección urinaria es otra de las fiebres en infecciones clásicas que hacen mucho escalofrío. Pero como le digo, la intensidad del escalofrío es la diferencia, ¿no? Y la periodicidad también. La leptospirosis también hace fiebre la primera semana, ¿no? Muy frecuente. La mayor parte de las leptospirosis, acuérdense que vamos a verla después, son generalmente leves, ¿no? Y solamente hacen la primera semana. La leishmania es raro, más bien que haga fiebre. Y en la enfermedad del cardión, la bartonellosis sí hace fiebre generalmente las primeras tres semanas. Pero su asociación clásica es fiebre, anemia, ¿no? Parte es pleno, megalia. Y después viene el compromiso hemorrágico, ¿no? En estos pacientes. Como decíamos, en adultos lo clásico son los kits, ¿no? Y primaquina, que se dan generalmente combinados, cloroquina y primaquina, tres y siete días, ¿no? Y esos son los sets más frecuentes. Y ya vienen en ese esquema, ¿no? Viene ya para que ustedes, el paciente, incluso vienen como para que lo aplique el técnico de posta. Lo que le llaman el técnico uno. Esa estrategia es muy antigua. Yo ya, cuando dices, ya cuando dices serum, había esta estrategia. O sea, había grupos de enfermedades donde la aplicación no requería médico. El diagnóstico requería médico. Pero la aplicación, entonces, uno, 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 este, prescribe el tratamiento y la aplicación no necesariamente la hace el médico. Porque ya viene, todo es bien establecido, ¿no? Incluso hasta para neumonía, en la época que yo hice serum, se manejaba toda una estrategia que se llamaba ir a neumonía, ir a no neumonía. Y es donde quemamos el cotrimosazol, ¿no? Nos mandaron el cotrimosazol en frascos de 120, 240, 480, para poder manejar con niños, ¿no? Y, ¿no? Este, niños pequeños, niños preescolares, escolares, ¿no? Incluso adultos, ¿no? Entonces, como le digo, era una estrategia que quizás el cotrimosazol, como digamos, se lo quemó en ese sentido, porque se utilizó en forma muy masiva, pero tuvo un efecto de revertir inmortalidad por infección respiratoria aguda en pediatría. Igual acá, el hecho de poder utilizar estos kits es muy importante porque, acuérdense que estos pacientes, en su gran mayoría, ¿no? En el 90% están en zonas donde no hay médico. En el 90% y la mayor parte de los diagnósticos que uno revisa acá, el 50% se lo inieses, los diagnósticos no han tenido médico por medio, se lo han sido hechos por el técnico uno. Así que, en ese sentido, no nos piquemos mucho porque en realidad es bueno porque esos pacientes son zonas alejadas, son gente que no, donde no llega a veces él, ¿no? No llega, llega un serumista un año y no llega hasta dos años después y a veces no llego nunca, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿no? Entonces, ustedes en algunas zonas del país van a tener su centro, pero van a tener que monitorear otros tres o cuatro sitios. Especialmente cuando los técnicos están solos y se les van a reportar a ustedes, ¿no? Esa es una estrategia que se utiliza siempre en las zonas alejadas. Captan un paciente y ustedes tienen que, ¿no? Monitorear el tratamiento, pero no lo van a ir aplicando. Entonces, eso se aplica en SETS, como les decía, sencillo, de sencilla aplicación, bien explicado, dos tabletas, cuatro tabletas, dos, tres días, dos, siete días de tratamiento para los pacientes con este diagnóstico. Y plasmoidum falciparum, como les decía, en la costa solo se describió hace unos años en Tumbes, después no se ha descrito en otros sitios más, y fundamentalmente falciparum se ve en Loreto. En Loreto y en alguna que otra zona de Madre de Dios, ¿no? Era rarísimo. Y aquí sí se usa la primetamina fundamentalmente y el artesudato como la combinación clásica en estos mismos SETS. O sea, este mismo esquema, así como lo ven, viene el SETS ya preparado con el mismo esquema para que el paciente pueda tomar incluso con el número, ¿no? Viene con el número uno, dos, para que el paciente no se equivoque en el tratamiento. Esto es muy, no es que esté 100% bien, obviamente uno tiene que dosificar en niños, pero en adultos la dosis es estándar. La dosis es estándar. Algunos, a veces, se puede asociar dosis ciclinas, detraciclinas, ¿no? Para incrementar, para evitar la resistencia, en algunos casos, especialmente en aquellos lugares donde se ha descrito resistencia y la malaria por falciparus severa, ¿no? Eso sí, lo van a, generalmente se maneja a nivel hospitalario, ¿no? O sea, tiene que ser derivado y se suele utilizar gluconato de quinina, ¿no? Y artesunato en estos pacientes e incluso la asociación con plasmáferis, generalmente esos pacientes son transferidos a Lima, ¿no? Los criterios de severidad en estos pacientes, fundamentalmente, el deterioro de conciencia, la postración, el distrés respiratorio, ¿no? Convulsión, la hemoglobinuria, algún sangrado anormal, la anemia severa, como decíamos, el colapso circulatorio, la hipotensión y el edema pulmonar, son criterios de severidad en estos pacientes. Como decíamos, la mortalidad, por suerte, en el Perú siempre ha sido baja. Nunca ha pasado, se reporta siempre un 0.1% en comparación con otros países vecinos donde generalmente es 1 o 2%. En ese sentido, tenemos, ¿no? Tenemos al menos, no suerte, sino yo creo que tenemos gente entrenada para poder manejar estos pacientes. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que buscar las áreas de resistencia a cloroquina en la prevención. Después, el uso de cloroquina semanal, ¿no? Generalmente, los pacientes que viajan a zonas de alta prevalencia, esto se da generalmente en las zonas de frontera. O sea, hasta el Loreto tampoco es todo Loreto, sino es fundamentalmente en las zonas de frontera, Asia y Brasil, son las zonas de mayor peligro, ¿no? Donde se le recomienda que el paciente use cloroquina semanal o mefloquina semanal de la misma manera, ¿no? Entonces, hay que considerar eso siempre. Y hay algunas enfermedades genéticas como psiquecelanemia, ¿no? O sea, sabemos que el paciente, ¿no? Confiere cierta inmunidad a este parásito, ¿no? Y esto generalmente en el paciente afro, como decíamos, donde generalmente se da esta enfermedad, ¿no? La letospira. La letospira va a cobrar, como decíamos, una importancia, una gran importancia en el mundo, es de distribución mundial. Yo no vemos nosotros una letospira, yo soy franco, no veo una letospira hace como cuatro años. Probablemente la vamos a comenzar a ver conforme nos vayan transfiriendo los pacientes complicados, ¿no? Y casi todas las letospiras que yo he visto en mi carrera como internista han sido fundamentalmente trabajadores de Cedapal. Sí, trabajadores de Cedapal. Pero en los últimos años no vemos. O sea, quiere decir que toda esta corriente ocupacional que ha habido en la medicina en los últimos diez años ha subido efecto. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que están trabajando con mucho mayor protección, ¿no es cierto? Porque generalmente la letospira es sinónimo de no usar botas en el agua. O sea, generalmente, por eso es que siempre recomienden a todo aquel que tiene que ir a zona pantanosa tiene que ir con botas, ¿no? Generalmente el hecho de no tener botas es ahí donde va a empezar el problema. Entonces el paciente se mete, se moja, se mete con zapatillas, con lo que tienen a la mano y ahí viene la contaminación del paciente. Es un problema de salud pública importante y justamente esta zoonosis es muy prevalente en los fenómenos del niño y en aquellos fenómenos donde hay inundaciones. O sea, estamos justo en el año donde más leptospiras probablemente vamos a ver. Ahora, leptospira, yo le digo, a pesar de que no vemos mucho, no es difícil de sospechar. No es difícil de sospechar. Es una mialgia muy intensa. Es una de las mialgias, bueno, quizás antes de que tuviéramos influenza, yo decía, es la mialgia más intensa. No, yo le voy a ser franco que la influenza también es una gran mialgia, es una gran mialgia. Pero generalmente en estos pacientes ustedes van a tener ese antecedente. O el paciente estuvo en contacto, estuvo en el campo, o estuvo caminando en pantano, o estuvo de pesca, puede ser también, ¿no? Porque también hay pesca en charcos, ¿no? En algunas zonas de la costa. O es un trabajador, es un trabajador de, bueno, en provincia no se llama CEAPAL, se llama CENAPAS, ¿no? Los servicios de agua, ¿no? O sea, donde se hace la, es el equivalente a la CEAPAL. En todos los departamentos hay un equivalente a CEAPAL, ¿no? Entonces, pueden ser trabajadores de esa zona, pueden ser trabajadores de eso. Generalmente uno tiene, pero una de las cosas más importantes, cuando ustedes vean estos pacientes con fiebre y mialgia, para sospechar, y cefalea, estos pacientes generalmente, cuando ustedes vean estos cuadros, estos pacientes, busquen inmediatamente el antecedente. Ahí está la clave. ¿Dónde? ¿Qué trabaja? ¿Dónde estuvo? ¿No? Por lo menos 7 a 10 días atrás, ¿no? ¿Dónde estuvo? ¿Qué estuvo haciendo? ¿No? ¿De dónde viene? Entonces, si no ha tenido contacto con aguas, si no ha estado en el campo, si no ha estado difícil, entonces uno, qué tal si encuentran que el paciente estuvo de viaje, entonces quizás iría más con una influenza, ¿no es cierto? Iría más con una influenza que más que, ¿no? Más que con una leptospirosis, ¿no? Acuérdense que, además de, si el paciente fue picado por mosquitos, tiene fiebre y mialgia, más probable es sospechar de dengue, pero si no tiene erupción, podría ser zika, podría ser chikungunya. Acuérdense que no tenemos unos cuadros fuertes, o sea, no tenemos muchos pacientes, pero definitivamente va a brotar en algún momento, ¿no? Porque ha estado muy cerca y es el mismo vector, ¿no? Es el mismo vector, entonces, y estas tres enfermedades que usan el mismo vector, dengue, chikungunya y zika, hacen una gran mialgia, también. Pero el periodo de enfermedad es mucho más corto, ¿no? Entonces el periodo de enfermedad es mucho más corto. Por eso que el antecedente es importante. Hubo ronchas, hubo picadura de mosquitos de zancudo, sí o no, estuvieron en charco, estuvieron caminando en el agua, sin protección, estuvieron pescando, estuvieron en el campo, ¿no? Se mojaron los pies de alguna manera, entonces eso va más con leptospira. Y como decíamos, la fiebre, tres a diez días, más o menos, la cefalea, escalofríos, vómitos, la gran mialgia, la mialgia intensa, hay una infección conjuntival también muy asociada y fiebre y postración y mal estado. Después viene la fase inmune, donde el 5 a 10% de los casos puede aparecer en este paciente, un 5 a 10% de los casos pueden hacer lo que se llamaba antiguamente el síndrome Weill, ¿no? El síndrome Weill, que es pacientes que hacen itericia, compromiso hepático, no hepatitis granulomatosa, llegan a ser incluso, ¿no?, sin un cuadro muy parecido al síndrome de pato renal, ¿no?, el paciente hace falla renal asociada a ictericia, incluso llegan a ser síntomas meningios, ¿no?, y pueden hacer hasta un síndrome pulmonar hemorrágico. Entonces, estos son los casos graves que tienen una mortalidad que puede llegar incluso hasta el 50% de los pacientes, ¿no? Entonces, esos son los pacientes que uno tiene que cuidar y evacuar rápidamente, ¿no?, evacuar rápidamente. El diferencial, como decíamos, por la mialgia, dengue influencia, por la fiebre y el malestar, malaria, ¿no? En el caso de los complicados, la meningitis, también hay que pensar en toxoplasmosis a veces, la tifoidea, hepatitis y las fiebres hemorrágicas. Fiebre hemorrágica, olvídense. Este es teórico. Las fiebres hemorrágicas, por suerte en el Perú, no te existen, ¿no? Fiebre hemorrágica en Sudamérica es fundamentalmente argentina, ¿no? Algunas zonas de Bolivia han tenido fiebre hemorrágicas y Paraguay, ¿no? Fiebre hemorrágicas generalmente son enfermedades con mortalidades muy altas, ¿se acuerdan? Son enfermedades con mortalidades muy altas donde generalmente el paciente hace un cuadro de fiebre muy intenso y rápidamente hacen trastorno de coagulación, UCID, muy rápido. Y el paciente generalmente hacen, sangran literalmente por todos los orificios conocidos, con una mortalidad que pasa generalmente el 90%. Es una enfermedad generalmente por arbovirus, ¿no? Que en el Perú no se han descrito hasta ahora fiebre hemorrágica. O sea, no hay descripción de fiebre hemorrágica. Alguna vez yo les cuento como anécdota en el Serum. Nosotros pensábamos que habíamos visto un brote de fiebre hemorrágica en una zona de Moro. Moro es una zona que está entre Chimbote y justo Casma, ¿no? Y lo que pasaba era que habían llegado unos familiares a esa zona, una zona de campo, con una gripe muy intensa que ese año hubo un brote de Coxsackie. Y cuando la gente conoce un virus recién y no tiene ninguna inmunidad, hacen cuadros muy severos. O sea, la gripe la hacen tipo influenza, ¿no? Con mucha fiebre, mucha mialgia e incluso... ¿Por qué pensábamos que podía ser fiebre hemorrágica y mandamos las pruebas a Cayetano? Y vinieron los de Cayetano a ver esto, pero al final la descartaron y nos dijeron es Coxsackie. ¿Por qué? Porque todos comenzaron a hacer epístasis. Y lo que pasaba era que Coxsackie produce a veces una labilidad, ¿no? Una labilidad, fragilidad capilar en la nasal, especialmente en aquellos pacientes mucho más lábiles, ¿no? Y estos pacientes no conocían el virus. O sea, tenían cero defensas, ¿no? O sea, eran gente de campo, ¿no? Y hicieron cuadros bastante intensos, ¿no? Entonces, uno a veces tiene que encuadrarse en el serum y pensarlo bien dos veces, ¿no? Y dice, ¿qué? ¿de dónde? ¿qué pasó? Puede uno enfrentar una gripe simple, pero si la gripe viene de una zona de ciudad, una gripe mucho, es un virus no conocido, uno puede enfrentar a esos cuadros que parecen influencias, ¿no? O puede ser influencia, ¿no? Y esos pacientes generalmente en esas zonas no hay vacunación. Entonces, el agente teológico es una espiroqueta, ¿no? El género leptospira. El modo de transmisión, como decíamos, el reservorio, son roedores, ¿no? En la orina está fundamentalmente el reservorio, ¿no? El paciente generalmente el roedor hace sus deyecciones en estos pantanos o inundaciones o aguas servidas generalmente, ¿no? También se ha escrito en bovinos, esquinos, como reservorio, al igual que el humano, ¿no? Y la transmisión, como decíamos, fundamentalmente es por contacto directo, ¿no? Piel, mucosa, como orina del animal infectado, ¿no? Entonces, como decíamos, el uso de botas, que si ustedes miran en este momento, muy pocas personas de las que vemos en la televisión en este momento de inundaciones lo van a ver con botas. Muy pocas personas, ¿no? Incluso hasta la gente que está asistiendo, muy pocas personas usan botas. Que es algo que no se han tenido mucho cuidado, a pesar de que varios infectólogos lo han dicho, ¿no? O sea, debe utilizarse botas. Ni siquiera la ministra, creo que la ministra, es uno de los pocos que he visto de salud con botas, ¿no? Pero todo el resto uno lo ve sin botas y es importante, ¿no? Y el contacto indirecto, ¿no? Con orina de animales infectada a través de alimentos generalmente puede ser también una moda de transmisión, ¿no? El periodo de incubación en promedio es 10 días, ¿no? El rango va entre 2 hasta 26 días. O sea, que puede ser tan rápido como 2, 48 horas, como puede llegar casi a un mes el antecedente del contacto con estas aguas hervidas o con estas aguas estancadas, ¿no? Y la leptospira comienza a excretarse generalmente después de la tercera semana del inicio de los síntomas, ¿no? Incluso en el humano se excreta en orina durante un mes. O sea, uno va a ser fuente de contagio también si es que tiene malas condiciones de higiene, ¿no? Entonces, los humanos y algunos animales, como decimos, como bovinos, equinos, porcinos, son susceptibles a la enfermedad. Y el reservorio fundamentalmente son roedores. Ojo que los roedores, claro, en la ciudad uno conoce la rata clásica, pero existe la laucha, le dicen en las zonas de campo, que es la rata de campo, que tiene, ¿no?, que tiende a nadar. No sé si ustedes han visto cómo o no han tenido la oportunidad de ver. Cuando vean, yo viendo estos videos ahorita, cuando uno ve en la televisión, esto muchas veces uno se queda mirando y por ahí, parece que fueran, ¿no? Parece que fue una estela y son, los roedores migran muchísimo, o sea, se mueven, se mueven con mucha facilidad. Acuérdense que cuando son los que primero prescienden el peligro, ¿no?, y escapan más rápido. Entonces uno los ve, siempre están ahí. El roedor siempre ha estado cerca del ser humano. Eso es clásico, ¿no? Incluso el ratón, ¿no?, es la pregunta capciosa, es el animal que más acompañaba al ser humano, no es el perro. O sea, el más antiguo, prehistórico, ¿no? En las cavernas, el roedor aprendió a vivir con el ser humano, ¿no? Algunos lo llamaban el animal, el animal doméstico, pregunta el examen, decían, ¿no? Pregunta, el animal doméstico más antiguo, ¿cuál es? Entonces uno dice, el perro, no, es el ratón. El ratón siempre ha vivido cerca del ser humano. Desde las cavernas, ¿no? Desde las cavernas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero las ratas siempre han estado cerca de esa zona, ¿no? Entonces casos sospechosos, como decíamos, fiebre, cefalea, mialgia, conjuntivitis, vómito, náusea. El dolor retroocular también es clásico, ¿ah? Claro que, ¿qué otra enfermedad tiene dolor retroocular así intenso? Es clásicamente la tifoidea, ¿no? La tifoidea también. Es clásico también el dolor retroocular intenso, ¿no? Pero además tiene fotofobia estos pacientes con letospirosis. Dolor en pantorrilla es muy intenso. Incluso a veces el paciente dice que no puede caminar. Yo de los pacientes que he visto, la gran mayoría caminaban con dificultad. Parecía que tenían, incluso en un momento pensábamos que había un déficit motor, ¿no? Lo que pasa es que la mialgia es muy intensa, ¿no? Con elevación de CPK, incluso se describe hasta randomeolisis en estos pacientes, ¿no? Y algunos pacientes pueden tener compromisos orgánicos, como decíamos, el síndrome de Weill, ictericia, hepatomegalia, hemorragias, ¿no? Estos ya son los pacientes que se complican. 5 a 10% son los pacientes que se complican. Lo primero que ustedes se van a dar cuenta en el paciente que se complica es la postración, la confusión y la ictericia. Eso les tienen que llamar en cuenta inmediatamente. O sea, si uno dice, sospecho de loctospira y veo que el paciente está confuso, ¿no? Confuso, fundamentalmente, icterico, entonces uno inmediatamente acuerda. No se asusten, sino apúrense en transferirlo. La mortalidad, acuérdense que va entre 25 y 50%. O sea, no traten de manejarlo. Ese paciente tiene que ser hospitalizado, tiene que ser manejado parenteralmente. ¿Ok? Entonces, ictericia, confusión, hemorragia, a esos pacientes hay que, o delirio, a esos pacientes hay que transferirlos. ¿Ok? Obviamente, hay gente con riesgo laboral, esto para las zonas quizás medias urbanas. Acuérdense que después de lo que está pasando, va a haber muchas brigadas trabajando justamente en esto, ¿no? En recolección de restos, en limpieza de arroyos, esa gente va a estar expuesta. ¿Creen ustedes que a todos los que van a trabajar ahí, que van a ser generalmente contratas, le van a dar botas? Esa es otra de las preguntas, ¿no? Entonces, hay ahí el riesgo laboral importante, ¿no? O sea, la atención biológica sugestiva hasta 30 días anteriores es importante, ¿no? Ni algia, fiebre, y tiene algo sugestivo, o sea, ha estado en contacto, entonces, eso hasta 30 días atrás es importante, ¿no? Contacto con aguas estancadas, pozos, arroyos contaminados, ¿no? Y roedores. La prueba de diagnóstico fundamental, ¿no? Este, es el ELISA, ¿no? El IGM, ¿no? Por lo que se llama la microaglutinación. Esto es una prueba confirmada, ¿no? La prueba más sensible y específica que se hace en el INS. Es una prueba que van a tener que ustedes probablemente poder enviar, pero lo que ustedes van a poder hacer generalmente es una detección en campo oscuro, de espiroqueta, ¿no? Entonces, lo que ustedes, como les decía, donde detecten ustedes que les hacen la gota gruesa, conversen con el tecnólogo y pregúntenle, ¿y tú puedes hacer un campo oscuro? Sí, allá. Si le mando búsqueda de espiroqueta a campo oscuro, entonces, búsqueda de espiroqueta a campo oscuro, ¿no? Entonces, esa es una prueba que incluso ya no se menciona mucho en los libros, porque generalmente uno, las pruebas de ELISA son rápidas, ¿no? La microaglutinación es rápida, pero eso no lo van a poder hacer con facilidad en las zonas donde ustedes estén. También se puede hacer, como decíamos, cultivo, el PCR de DNA, ¿no? De la leptospira, incluso en hallazgos patológicos, cuando el paciente falleció, a veces el paciente fallece, y no es así. Nosotros habremos tenido, por lo menos yo recuerdo un par de casos en todo el tiempo que estoy en el Revaliati, de casos clínicos patológicos. Generalmente hay casos clínicos patológicos, el paciente fallece, ¿no? Le hacen necropsia y le dan a un colega a discutir el caso, ¿no? Y después recién en la, ¿cómo se llama? En la necropsia se dan cuenta que era leptospirosis, ¿no? Porque pacientes hacen a veces CID, hacen cuadros muy severos, y nadie sospecha hacia atrás cómo empezó, qué contacto tuvo, ¿no? Cuál fue el problema de inicio. Bueno, los casos descartados, no hay problema, hay que, ¿no? Aquellos que son fundamentalmente los casos sospechosos, pero no hay ningún criterio de laboratorio. O sea, como decíamos, para nosotros lo básico va a ser el campo oscuro y enviar la prueba de microalutinación, que es lo que vamos a enviar fundamentalmente, ¿no? Es una enfermedad de notificación obligatoria, también, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Todas estas son enfermedades de notificación obligatoria, ¿ok? Son enfermedades de notificación obligatoria. Entonces, caso confirmado por laboratorio, ¿no? O por nexo epidemiológico, y ahí está el caso descartado, que generalmente ya se hizo la prueba y es negativo, ¿no? Entonces, el paciente, las medidas generales, siempre hidratar primero al paciente. La hidratación es fundamental, generalmente esos pacientes están deshidratados. Un buen control de funciones, administrar buenos líquidos, ¿no? Y el manejo, la enfermedad leve, que es el 90%, fundamentalmente doxiciclina. Pues decía, doxiciclina va a ser uno de los medicamentos que tienen que tener. Ahora, ya le hemos visto varias utilidades anteriores, y acá tienen una más, ¿no? Acitro es otra opción. Acitro es otra opción. Obviamente que doxi, ¿a quién no podrían darle doxi? Gestante, menor de 8 años, y obviamente alérgicos a las tetraciclinas, ¿no? Pero gestante, o niños menores de 8 años, no se le puede dar tetras. Entonces, acitro sería la alternativa. Pero doxi es el tratamiento de elección, generalmente 10 a 14 días. Y en la enfermedad severa, el paciente tiene que ser hospitalizado. El tratamiento de elección es penicilina, 1.5 millones cada 6 horas, ¿no? Y o se estraxona un gramo al día, ¿ok? Cosa que generalmente siempre van a tener, si es que están en una zona muy alejada y tienen que tratar al paciente de un principio, generalmente tienen penicilina. Se estraxona quizás, yo les decía, si évese siempre por ahí una sanse estraxona, ¿sí? 10 a 14 días es el tiempo de tratamiento, sí. El tiempo de tratamiento es 10 a 14 días, ¿no? Entonces, doxi para los leves, eso es lo que más van a ver. Mialgias, si no tiene entericias, el paciente está bien, tiene su mialgia, su fiebre, confirmaron con una prueba de campo oscuro, están sospechando. Incluso yo les diría, ¿no? Yo tengo la sospecha que esto es leptospira y todavía no tengo ni siquiera, o sea, no es difícil o enviar la gota y el paciente no tengo cómo enviar alguna otra prueba o todavía tengo que tomarle, enviar la prueba para que me den el diagnóstico, denle, hagan prueba terapéutica. No es mala idea. No le va a hacer daño a la orciciclina. Salvo que, como les decía, será mujer gestante, salvo que tengan esa mala suerte y justo le dan a una gestante, ¿no? Pero, si no, darle daño a la orciciclina es bastante tolerado, ¿ok? Ahora, en los contactos de los casos probables, ¿no? Darle daño a la orciciclina, una dosis semanal de 200 también es una prevención, ¿no? Es profilaxis, ¿no? Acordémonos que el paciente va a ser, va a partir de la tercera semana, va a comenzar a excretar leptospira en su propia orina y lo va a hacer por un mes. Y ustedes van a estar en zonas donde probablemente la mayor parte de las personas no tengan, no tengan servicios, ¿no? Servicios adecuados, ¿no? Servicios adecuados para... Yo les cuento, miren, por ejemplo, nosotros hicimos alguna vez un estudio de parásitos en una zona de Cusco, justo cerca de donde está ahorita la pelea de zonas de Amaycuchaca, cerca ahí a donde va a ser ahora el aeropuerto. Y nos fuimos, y nos era difícil, la gente no nos entendía por qué queríamos tener muestras de heces. Le dejamos a los fracos y nada. Y al final decíamos, nos habíamos ido frustrados, nos habíamos ido hasta el Cusco y decíamos, nos vamos a ir sin muestras. Y un día descubrimos que había una zona, ¿no? En las afueras del pueblo, tirando hacia lo que vendría a ser el río, el riachuelo que pasaba cerca. Y era una zona de rocas, una formación de rocas naturales, ¿no? Donde la gente ahí iba a hacer sus exposiciones. ¿Qué creen que hicimos? Así es. Tripa corazón y esperábamos, venía uno, hacía, y al toque íbamos con nuestra paleta y... Ya, listo. Y trabajo hecho. ¿Se hace todavía en San Marcos el extramural de parásitos? Ya no es. Claro, ese fue el extramural. Teníamos que traer 10 muestras. Y encontramos, ¿sabes? En esa zona de Cusco, 3.5 parásitos por persona, promedio. Impresionante. Yo vi muestras donde fui a tomar, donde estaba yo a tomar, y el oxurito me estaba haciendo así. Se estaba moviendo. Es impresionante, ¿no? O sea, la parasitosis que van a ver ustedes también es impresionante. Es impresionante. O sea, bonito pueblo, casi una, hoy creo que es una ciudad, pero no tenía sistema de drenaje. Tenía conexión de pila de agua en las casas, pero no tenía drenaje. Muy pocas casas tenían silo. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Hay costumbres. Yo decía, ¿y por qué no se hace en un silo cada casa? Porque había casas tremendas. No, allá siempre ha sido. O sea, es una cuestión así, siempre ha sido allá. Es decir, con eso hay que, uno de esas cosas no se opina, las van a encontrar, ¿no? Entonces, definitivamente eso es algo que tiene que ver. Dengue, ¿no? Decíamos a Itel, el Aedes, el Aedes, ¿no? Un mosquito que en realidad nosotros, nosotros lo vemos más como un zancugo que como un mosquito, ¿no? En la selva le dicen manta blanca, si no lo recuerdo. Es un zancugo pequeño, ¿no? No tiene patas muy largas, ¿no? Y el dengue es una enfermedad viral, ¿no? Porque se siente los flavovirus, no hay inmunidad cruzada, es de notificación obligatoria, como decíamos. Y esta condición, generalmente el paciente, el paciente, la sospecha. Lo más importante en el dengue es tener la sospecha. La sospecha pasa por fiebre, ¿no? Mialgia, cefalea y rash. Entonces, el rash es lo que marca la diferencia con los otros virales, ¿no? Fundamentalmente el rash. Entonces, generalmente el paciente hace esa diferencia en la clínica, ¿no? El paciente al principio, al principio, la gran mayoría de los pacientes hacen una enfermedad bastante leve y se autolimita. Es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico. Fundamentalmente el manejo es soporte, pero lo que hay que hacer es, siempre hay que detectar y seguir el caso, porque puede haber un porcentaje de pacientes que hagan shock y hemorragia, que podría ser la complicación importante que uno tiene que, este, que uno tiene que, este, prevenir, ¿no? Entonces, es una enfermedad de curso corto, generalmente entre el tercer, cuarto y quinto día está donde uno tiene que buscar los signos de alarma, hipotensión, petequias, ¿no? Que son los que uno tiene que ver, uno puede utilizar el mango del tensiómetro, llevarlo hasta 100, ¿no? Por un, ¿no? Y ver por 30 segundos y ver si el paciente hace petequias, ¿no? Esa es una prueba indirecta para ver si el paciente tiene plaquetopenia, porque obviamente no vamos a tener el laboratorio a la mano para poder detectar plaquetopenia y ese es un signo de alarma importante para estos pacientes, ¿no? Entonces, como decíamos, generalmente el paciente ya empieza a mejorar a partir del séptimo hasta el día 10, es una enfermedad de tiempo corto, incluso las hermanas del dengue, chingungunya y zika son más, más cortas todavía, ¿no? Cinco días, máximo seis, siete días de corte, este, de curso de enfermedad, ¿no? Entonces, como decíamos, dengue probable, generalmente, ¿no? Áreas, áreas de alto riesgo, ahorita las áreas de mayor riesgo son justamente las que están inundadas, ¿no? Tumbes, piuras, chiclayos, eran justamente hasta antes incluso de que empiece todo este problema, eran las áreas de alto riesgo. Generalmente pacientes que venían de esas zonas eran las que nosotros podíamos, o la gente que viajaba a esa zona y después hacía fiebre y hacía lesiones, ¿no? Lesiones en piel, ¿no? Sospechábamos que podían ser rash, náuseas, vómitos, como decíamos, mialgias, a veces petequias, ¿no? Y si se hace pruebas de laboratorio, leucopenia, ¿no? Entonces, esos son los signos de alarma. Lo de alarma ya es cuando el paciente hace un dolor muy intenso, cuando comienza a hacer edema, sangrado, letargia, hepatomegalia, y esos son signos de alarma de que el paciente puede estar haciendo un dengue complicado o hemorrágico, ¿no? Entonces, en ese caso, el paciente puede entrar en shock, ¿no? Necesita, hace acumulación de fluidos, distés respiratorio, y puede hacer incluso problemas hemorragíferos importantes, ¿no? Gracias a Dios, no tenemos muy pocos pacientes, hay muy pocos reportes de pacientes con dengue hemorrágico. La mayor parte de los pacientes hacen dengue clásico, un dengue clásico sencillo, y lo más importante es poder, porque es también una enfermedad de notificación obligatoria, es poder reportar el dengue, ¿no? Es poder reportar el dengue y poder hacer cerco epidemiológico. Acuérdense que lo más importante en el dengue, en realidad, nuestro trabajo más importante es hacer cerco epidemiológico, o sea, es poder determinar en qué casos por manzanas, que eso es importantísimo, para poder ir deteniendo la enfermedad, ¿no? Para poder ir deteniendo la enfermedad. Entonces, lo importante en el dengue es la detección, o sea, la sospecha, la confirmación, y fundamentalmente la observación de aquellos que puedan hacer signos de alarma, ¿no? La mayor parte de los pacientes se manejan en casa, con líquidos, con antipiréticos, no usar antiinflamatorios, AINES están proscritos, esa es otra de las cosas que tienen que tener en cuenta. O sea, en el dengue utilizar AINES será asociado a mayor riesgo de sangrado, así que es preferible nunca usar, ¿no? O sea, uno no sabe qué paciente va a hacer al final plaquetopenia, entonces no usar ningún tipo de AINES, paracetamol y punto, ¿no? Metamisol, si es que no tiene paracetamol, tampoco es lo mejor, pero se puede utilizar, ¿no? Generalmente, ¿no? Entonces, como decíamos, el paciente puede hacer PT, que hace quimosis, ¿no? Y los signos de alarma, como decíamos, ya hemos visto, edema, retención de fluidos, ¿no? Fundamentalmente, petequias, equimosis, hemorragia subconjuntival, son signos de alarma más importantes en estos pacientes. Entonces, como decíamos, hay que, estos son los esquemas que se manejan clásicamente, venga sin signo de alarma, ni comorbilidad, es un grupo A, el tratamiento fundamentalmente es, como decíamos, reposo, esto lo tienen en todas las postas, ¿ah? Y es, esto está, está, como ustedes lo ven ahí, entre comillas, apretado, es un planillón grande, que todas las postas está, ¿no? O sea, el ministerio, si no, si no, yo les recomiendo una cosa, antes de irse a su serum, hasta el día de hoy, eso lo hicimos, lo hacíamos nosotros, lo hicimos nosotros también, vayan al ministerio. Claro, la mayoría va solamente a buscar sus gastos de instalación, ¿no es cierto? Pero, el día que van a buscar el billete, ese día pasen por programas, hagan un tour por programas, ¿no? O sea, saluden a las personas. Y ahí, pa, les van a regalar, les van a regalar los, los formatos, las normas técnicas, impresas, esto por ejemplo, yo lo he visto, alguna vez me lo regalaron, es, ¿no? Como para, como un póster, así es, es un póster, que uno lo puede poner en su, entonces, definitivamente son, todo está bien, bien, bien estipulado, ¿no? Estos son la gran mayoría del paciente, es 96% de los pacientes, son este grupo, donde, paracetamol fundamentalmente, no usar aspirina, y otros, ni otros aines, como decíamos, no administrar antibióticos, ni corticoides, eso también hay que tener en cuenta, todos los pacientes, que nos han referido con dengue, con complicaciones en dengue, alguna vez al hospital, habían usado corticoides, no sé por qué, o sea, es una mala costumbre, que ustedes van a ver, los médicos en provincia, usar corticoides, hasta para dolor de garganta, ¿no? Entonces, eso es, definitivamente, tienen que, ustedes tienen que tratar de, meterle miedo a la gente, ¿no? De que eso es dañino, ¿no? Es una costumbre muy frecuente en el Perú. ¿Existe indicación, para usar corticoides, dolor de garganta? ¿Existe indicación, para usar corticoides, dolor de garganta? Sí, pero una sola indicación, cuando el paciente, tiene una, una faringitis, un dolor de garganta, que no le permite, tragar ni su propia saliva, o sea, y está, está bien definido, paciente que no puede tragar ni su propia saliva, y que al examen, el ritmo de las fauces está casi cerrado, entonces, ese paciente, debe recibir, 10 miligramos de esa metasona, por una sola vez, asociado a macróleos. Eso sí lo hemos revisado, yo decía, alguna vez nos pusimos a revisar, decíamos, pero siempre decimos que no se debe usar, pero se usará en algún momento, porque los otorrinos son los que más usan, no hay otorrinos que no use corticoides, entonces, lo que sí no hemos encontrado, nunca, es indicación para usarlo en difonía, pero sí en afonía, y también igual, en la misma indicación, paciente que no hace, yo les digo, porque eso lo van a ver ustedes, cuando hagan, en su celul su práctica, y van a ver que muchos pacientes ya vienen con una, incluso van a la posta, para que les pongan el inyectable, del médico que está en la zona, porque les sale más barato el inyectable, entonces, obviamente, uno tiene que chequear, y ver si realmente se le debe poner o no, pero como les decía, de los pacientes que yo he visto con dengue, que han sido transferidos con complicaciones en el hospital, coincidentemente, todos habían recibido corticoides en algún momento, entonces, el paciente se les pone mal, o lo ve mal, y tienen esa tendencia a poner corticoides y antibióticos, entonces, como les decía bien claro, no administrar antibióticos, no administrar corticoides, es básicamente reposo, adecuada ingesta en líquidos, no obliguen a comer al paciente, eso de que el enfermo que come no muere, es un dicho popular que no tiene, que es muy dañino, en realidad, no es muy útil, y no administrar medicamentos por vitra muscular jamás, porque, a salvo que estén seguros que no hay plaquetopenia, ¿no?, 100%, dengue con alguna comorbilidad, o sea, un paciente que tiene alguna comorbilidad asociada, ¿no?, condiciones preexistentes, diabetes, enfermedad renal, ancianos, ¿no?, cáncer, entonces, es un paciente que requiere internamiento, hidratación, ¿no?, y comenzar terapia intravenosa, así que el paciente no tolera la bioral, ¿no?, es un paciente que puede estar con muchas náuseas, vómitos, entonces, el paciente generalmente hay que aislarlo, ojo que estos pacientes, el paciente con dengue, también otra de las cosas que tiene que hacerse es aislarse, para que no lo sigan, no siga diseminando la enfermedad, o sea, debe, deben, este, empaquetarlo en plástico, no, no, deben ponerle un mosquitero, ¿no?, que a veces es difícil un tul, ese también es otro de los consejos que yo le puedo dar, váyanse por, gamarra, así es, váyanse por gamarra, y gómbrense ahí tul, 10 metros le va a salir un par de soles, entonces, primero para ustedes, y para sus pacientes, ¿no?, que es importantísimo, es importantísimo, tratamiento sintomático, y como decíamos, igual, o sea, el seguimiento, todo es el manejo de soporte, pero ni antibiótico, ni corticoide, estos pacientes, fundamentalmente, ¿no?, hidratación, ¿no?, y, el que requiere de todas maneras internamiento con algún signo de alarma, ¿no?, con algún signo de alarma, petequias, ¿no?, epístasis, o edema, retención de líquidos, entonces, a ese paciente ya, no solamente hay que, este, administrar solución fisiológica, el lactato ríger, olvides, es teórico, y yo no sé por qué lo repiten, alguna vez lo discutí con un amigo que estuvo metido en esto, y le digo, ¿por qué pone lactato ríger si ya nadie lo usa?, es que está en las normas OMS, OPS, y cuando uno, y se resulta que cuando uno hace este tipo de documentos, es, o sea, uno los remite, no para que sean aprobados, sino para que tengan un visto bueno, entonces, pone lo que, usualmente la recomendación, o sea, la solución del lactato ríger en realidad, no la tenemos hace más de 20 años, ¿no?, y es una solución, es una solución que la tuvimos, yo no la llegué a usar, por ejemplo, la fabricábamos, habían ampollas de lactato ríger, y poníamos cuatro ampollas, se destroza el cinco, se nos acabó, creo que en dos, tres días, cuando empezó el cólera, porque era la elección, o sea, la elección cuando, cuando hubo cólera, era solución del lactato ríger, de ahí viene en realidad, ¿de dónde?, ¿por qué la solución del lactato ríger?, la solución del lactato ríger, tiene dos orígenes, manejo de cólera, y manejo de grandes quemados, y, ¿qué tiene?, o sea, lo que pasa es que, esta solución del lactato ríger, termina produciendo, conversión a bicarbonato, entonces, al final, lo que se terminó haciendo en el Perú, fue fabricar, nuestro suerito, metiéndole bicarbonato, y un poco más de cal, de potasio, de lo normal, en el caso del cólera, se formuló, y terminó llamándose, solución polioelectrolítica, del Perú, creo que una vez les hice el comentario, ¿no?, así se llama en todo el mundo ahora, solución polioelectrolítica del Perú, entonces, sin embargo, esa solución del lactato ríger sigue siendo, poniéndolo, pero olvídense, esto no existe ni el Perú de Perú, ¿no?, alimentar 10 mililitros kilohora, que es una cantidad bastante respetable, ¿no?, son casi entre 500 y 700 mililitros por hora, de volumen en estos pacientes, ¿no?, y, ir evaluando todos los signos de alarma, especialmente si el paciente está con hipotensión, ¿no?, si revierte la hipotensión, y el manejo importante de este paciente, ¿no?, y el dengue grave, que por suerte es poco, generalmente en shock hipovolémico, distrés respiratorio, sangrado, daño orgánico múltiple, es un paciente que tienen que, tienen que, que va a, este, transferirlo lo más pronto posible, colocarle su solución fisiológica, ¿no?, y evacuar al paciente, pasar igual 10 mililitros por, por, generalmente 10 mililitros por kilo, y no hay mucho más que hacer, generalmente estos pacientes van a requerir soporte inotrópico, pero eso lo van a tener que, para eso tienen que ser transferidos a un área que tenga cuidados críticos, ¿no?, fundamentalmente. Fiera María ya es raro, en la selva, los reportes de Fiera María, creo que no pasan de 10 el año pasado, fundamentalmente, circunscritos a Madre de Dios, ¿no?, donde generalmente uno puede, ¿alguien se va a Madre de Dios?, no les aconsejo, aunque, salvo que quieran llenarse de oro, pero es, es este, es una zona difícil, hay mucha mafia de oro, de extracción de oro, es una zona donde hay la rabia salvaje, es una zona, es la zona donde se dan las temperaturas más altas del Perú, la temperatura más alta registrada en el Perú, está de Madre de Dios, 48 grados, creo que fue, 46 grados, entonces, son las impresionantes, ¿no?, entonces, por eso les digo, no, no son zonas fáciles, ¿no?, son zonas muy difíciles, entonces, Fiera María, como decíamos, también igual, la es a Yipti, fundamentalmente, y la que es, la que es transmitida en forma rural, es el, es el flebotumus, no es el AES, el AES, es el transmisor, este, urbano, se acerca a las zonas urbanas, pero en las zonas, en las zonas, este, rurales netas, en el campo, es un flebotumus el que transmite el virus de Fiera María, ¿no?, entonces, hay una fase de infección de fiebre alta, cefala intensa, náuseas, calofríos, postración, y empieza la fase ya, ¿no?, con vómitos persistentes, hematemesis, ictericia, melena, que ese paciente en realidad tiene una evolución bastante tórpida, ¿no?, entonces, Fiera María es rarísimo, yo le soy franco, nunca he visto una Fiera María, no hemos visto, nunca ha llegado a nuestras manos una Fiera María, pero como le digo, este, viendo esta revisión, yo me puse a buscar, y solamente hay 10 casos reportados en Madre Dios, y se consideran todos los casos importados, se consideraron todos los casos importados, o sea, ni siquiera autóctonos, así que es una enfermedad que nos vamos a ver muy poco, ¿no?, entonces el tratamiento también es mantenimiento, el pronóstico es una mortalidad global de 15%, en casos graves llega hasta 60%, y generalmente, bueno, la vacuna, ¿alguno de ustedes tiene vacuna para la Fiera María? ¿no?, ya somos dos, ¿te dio fiebre? entonces, estás más vacunada, vacuna te atravese, es una vacuna, la vacuna de Fiera María, una fiebre tremenda, da un mini cuadro inicial, un par de días de fiebre, cefalia intensa, mialgia, náusea, tremendo, creo que hasta ictesis, pero ahí después ya, este, después ya, este, sales del problema, ¿no?, entonces, todo aquel que quiera irse a Madre de Dios, INS, a espaldas del INS, se entró vacunación, su vacuna de Fiera María, 60 soles creo que cuesta, 60 soles creo que costaba, ¿no?, 10 años, yo me la puse para ir a la India, ¿y ustedes para qué la pusieron? Porque ahora solamente la piden para ciertos sitios, nada más, creo que es bastante raro. Rabia, como, como el caso, alguna vez se dijo, paciente que, cuando vean un paciente con signos de rabia, o sea, cuando un paciente tiene clínica de rabia, ese paciente ya está muerto, no existe reporte, hasta ahora en el mundo, de un paciente que haya hecho rabia, y haya sobrevivido, ¿ok?, ese es básico, ¿no?, había el clásico paciente que, de discusión, hace como un año, que supuestamente sobrevivió en Arequipa, se confirmó que no fue rabia nunca, ¿no?, no sé si hay que tener en cuenta eso, es en realidad, el ciclo de transmisión, hay la rabia silvestre, esto es lo que está, y la rabia urbana, la rabia silvestre, era lo que siempre prevalecía en estas zonas, en, 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 en otras zonas de selva, pero increíblemente, la rabia urbana, ha vuelto con fuerza, en Perú, no sabemos si es, a veces de, ¿no?, este, generalmente, estas enfermedades regresan por, eh, que nos hemos relajado, en la vacunación, de los animales, ¿no?, y tener en cuenta eso, y generalmente, este, se reporta, el paciente inmediatamente debe ser vacunado, ¿no?, entonces, hay el, el periodo clínico, de exposición, ¿no?, donde generalmente, la incubación puede ser hasta 42 días, no puede haber, la clínica, a veces generalmente es ninguna clínica, si el paciente no fue vacunado a tiempo, ¿no?, entonces el paciente va a pasar ya a la fase, del periodo prodómico, donde empiece a dar dolor, las parestesias, anorexia, la cefalea, irritabilidad, ¿no?, ya una vez que empieza esto, el paciente inexorablemente va a fallecer, ¿no?, o sea, ya la, la posibilidad que el paciente, eh, sobreviva, no está descrito todavía, en ninguna parte del mundo, ojo, no es, no, o sea, el paciente que empieza síntomas, ya es, inexorablemente va a terminar falleciendo, ¿no?, alrededor de los 30, 60 días, ¿no?, generalmente, entonces, hace fase de cistación, pero, por eso que lo más importante es, ante el accidente, ¿no?, de la mordedura, que no siempre es, en la ciudad obviamente puede ser con canes, pero en el campo, generalmente en selva, es con, este, murciélagos, ¿no?, con murciélagos, y en la sierra, es, zorritos, ¿no?, los zorros, los zorros son muy, conocen los zorros, ¿no?, entonces, cuando uno maneja en las noches, con mucha frecuencia, se cruzan los zorros, ¿no?, son pequeñitos, ¿no?, cruzan, no lo, lo reconoce rápido por la cola, ¿no?, la cola es más grande que el cuerpo, ¿no?, y definitivamente, este, también se describe, según tengo entendido, la mayor parte de los casos que han habido en la zona, en esa zona entre Arequipa y Moquegua, han sido por zorritos, entonces hay que tener en cuenta ese grupo, ¿no?, si uno va, los zorritos viven, fundamentalmente, bajan hasta la costa, especialmente en las zonas áreas, en las zonas áreas bajan hasta la costa, especialmente en el sur, ¿no?, yo los he cruzado cientos de veces, ¿sabes?, yo he manejado mucho por esas zonas, y uno los cruza, y como le digo, hay que tener cuidado, y hay que, o sea, si ustedes están en una zona, ¿no?, en una zona donde hay zorritos, hay que tener en cuenta, obviamente no se van a ir a vacunar los zorritos, sino que hay que tener, hay que, ante cualquier accidente, identifiquen dónde hay vacuna, les digo siempre, ¿qué es lo práctico de la rabia?, o sea, ustedes, obviamente el paciente que, si llegan a detectar un paciente que hace clínica de rabia, van a tener que transferirlo a hospitales, y ese paciente va a fallecer, la idea es poder vacunar a los pacientes, tempranamente, entonces lo que tienen que hacer ustedes, llegando a su zona, es identificar si hay el riesgo, y si hay el riesgo, identifiquen dónde está la vacuna, en forma más rápida, ¿no?, dónde van a remitir a su paciente para la vacuna, eso es importante, o si las vacunas se las van a remitir a ustedes, que también puede suceder eso, entonces eso tiene que detectar rápidamente, ¿no?, entonces, los esquemas reducidos, ¿no?, volumen de dosis, generalmente días de aplicación, son siete, y los refuerzos, ¿no?, generalmente los refuerzos, o sea, eso ya es un esquema bien definido, entonces el paciente, el paciente, los identificar, identificar los riesgos, ¿no?, ha habido rabia en la zona, hay zorros en la zona, y si es selva, murciélagos, ojo que los murciélagos de selva, no de costa, los murciélagos de costa no se ha descrito, el murciélago de costa es pequeñito, no se ha descrito, este, rabia con murciélagos de costa, son murciélagos de selva, los murciélagos son, no sé, no sé si realmente se llaman murciélagos, siempre he tenido esa duda, si son murciélagos o son vampiros, ¿no?, pero, son tremendos, ¿no?, ¿los han visto alguna vez?, son tremendos, o sea, si van a la selva, van a ver, son tremendos, ¿no?, generalmente, sí, los de costa, acá y en Lima, en toda esta zona, en la Molina, hay bastantes murciélagos, pero son pequeñitos, son pequeños, pero eso no se ha escrito rabia, con esos pacientes, entonces lo que tienen que hacer es, ¿no?, definir el, dónde van a conseguir la vacuna, la vacuna, eso es lo más importante, al igual que con los selismos, con los selismos, también tienen que identificar dónde pueden conseguir el suero antilosocédico, fundamentalmente, para poder, si es que tienen algún paciente que llega a ser lesión necrótica importante, ¿no?, para poder ponerle, poder, este, evitar que hagan cuadro orgánico, ¿no?, fundamental. Como decíamos entonces, perro, gato, en realidad gato es raro, ¿no?, animal sospechoso, y animal no localizado silvestre, ¿no?, y ver, es hacer, utilizar el suero, los esquemas, ¿no?, reducidos, generalmente, clásicos, y, este, el animal, si es muerto, tratar de remitir, ¿no?, tratar de remitir al animal, por lo menos el cerebro, al animal, para el estudio, ¿no?, para el estudio anatomopatológico, si es que el animal llega a ser casado, o llega a ser muerto, para poder, este, definirlo bien, el cuadro. Veneno de serpiente, este es un caso, esta es una situación, que a pesar de que es frecuente, la mayor parte, de personas, que alguna vez hemos conversado, que han tenido oportunidad, de tener este tipo, de cuadros, realmente, no han, no han podido solucionar, a pesar de que tenemos, todas las variedades, de serpientes, en el país, ¿no?, a pesar de que tenemos, todas las variedades, de serpientes, en el país, tenemos, no producimos, producimos muy poco, o casi nulo, ¿no?, suero antiofídico, o sea, no tenemos, no sé, no es tanto por tecnología, sino yo creo que es, quizás que no hay un instituto, que esté detrás, de la producción, de este tipo, de productos, ¿no?, generalmente, se lo hace en forma más, eh, local, ¿no?, local, y, eh, van a tener, que identificar, eso generalmente se utiliza, eh, productos colombianos, y productos brasileños, antiofídicos, entonces, los venenos son, como decíamos, pueden existir hasta 200 proteínas, de veneno, diferentes, ¿no?, una gran variabilidad, de, para desarrollar antivenenos, y, generalmente, los venenos, que se hacen son, eh, polivalentes, ¿no?, ¿no?, generalmente son polivalentes, para poder, eh, cubrir, ¿no?, las tres variedades clásicas, de serpientes, ¿no?, que tenemos, eh, en nuestros medios, ¿no?, entonces, tiene, generalmente, eh, deben ser eficaces, para neutralizar el efecto letal, ¿no?, nunca, hagan, lo que se, o sea, lo, lo, lo básico, cuando uno tiene uno de estos pacientes, es nunca hacer, lo que uno vio en la televisión, nunca, se hace torniquete, punto uno, o sea, nunca se hace torniquete, nunca, este, se hace una herida, alrededor de la, ¿no?, ni, ni quieran chupar el veneno, son, son cosas que no, generalmente, no, son más de, son más de Hollywood, que, que, que reales, ¿no?, en realidad, lo que tienen que hacer, es muy parecido, a lo que es una quemadura, ¿no?, entonces, es mucha agua y jabón, mucha agua y jabón, en ese paciente, ¿no?, entonces, generalmente, es lo que se hace, ¿no?, tenemos, diferentes, las tres variedades básicas, que le tenemos en el Perú, la chesis, el botrops, y microrus, ¿no?, es, por ejemplo, el botrops, es hemolítico necrosante, ¿no?, el microrus, es neurotóxico, y la chesis, es también proteolítico, y hemolítico necrosante, ¿no?, produce alteraciones locales, evidentes, manifestaciones clínicas, semejantes accidentes por votos, también, y generalmente, estos pacientes, hacen relaciones de hipotensión, y bradicardia, ¿no?, entonces, los factores que determinan, que tienen que tener en cuenta, para, porque el paciente, lo van a tener que transferir, pero tienen que tener datos básicos, tamaño de serpiente, ¿no?, tamaño de serpiente, y tamaño del individuo, para ver, ¿no?, por el tamaño de la serpiente, también se puede ver, la cantidad de inóculo, ¿no?, que produce, o sea, la cantidad de veneno, que puede producir, y, el tamaño de la persona, también es importante, para ver si eso va a ser letal, o no va a ser letal, ¿no?, las condiciones de salud del paciente, cantidad de veneno inoculado, ¿no?, cuánto tardaron en iniciar el tratamiento específico, si el paciente tenía predisposición a alergias, o sea, la atopía es algo en contra, hay pacientes que a veces fallecen rápidamente, pero no por el efecto del veneno, sino por anafilaxia, o sea, porque hacen una reacción alérgica severa, ¿no?, que es importantísimo, y la localización de la mordida, ¿no?, mientras más cercano, mientras más cercano, hacia el cuello, o sea, hacia el rostro, es mucho más rápido y más letal, ¿no?, entonces, también eso es importante, ¿no?, la gravedad de la, mordedura. Como decíamos, el manejo inicial, tiene que estar tranquilo, ¿no?, no hay que desesperarse, ¿no?, generalmente no son, no suelen ser mortales, como uno piensa, ¿no?, hay que identificar al animal agresor, fundamentalmente, y movilizar el miembro afectado, es importantísimo, y lavar la herida con abundante jabón, agua y jabón, fundamentalmente agua y jabón, no requiere alcohol, no requiere nada, retirar cualquier tipo de alaja, anillo, cadena, ¿por qué?, porque generalmente se va a edematizar, si es un miembro, ¿no?, mano o pie, o sea, se va a edematizar, y después va a ser imposible retirar cualquier anillo, por ejemplo, o pulsera que esté ahí fija, entonces va a producir mayor isquemia, proporcionar vitamina C o jugos cítricos, ¿no?, se ha visto que tiene un efecto positivo, no aplicar ningún tipo de hidrocarburo o bebida alcohólica al paciente, también, es de Hollywood, ¿no?, no darle un trago ni nada, el último trago, no, tampoco, no realizar, como decíamos, nunca torniquetes en el paciente, ¿no?, ni cortes, ni choques eléctricos, ni mucho menos, que quieran prender la herida, ¿no?, cauterizarla, ¿no?, como decíamos, básicamente es agua y jabón, inmovilizar agua y jabón, fundamentalmente, ¿no?, líquidos, vitamina C y nada más, ¿no?, y transportar al paciente a un centro de atención donde puedan conseguir inmediatamente el suero antiofídico, es lo más importante, o sea, lo más importante es, lo más importante es una buena identificación del animal agresor, una buena limpieza con agua y jabón, inmovilización y punto, ¿no?, el resto no es necesario, hay como decíamos, y los sueros antiofídicos son polivalentes, ¿no?, son polivalentes, y lamentablemente se consiguen, no se consiguen con mucha facilidad, pero en las zonas de alta peligrosidad, uno llega, en selva, generalmente es otra de las cosas, llegan y tienen que averiguar dónde está el suero antiofídico, dónde van a conseguirlo, entonces para poder transferir al paciente hacia esa zona, ¿no?, hacia esa zona, entonces, ¿qué hay que recomendar?, esta recomendación va incluso para ustedes mismos, ¿no?, o sea, ustedes si llegan a una zona, acuérdense que, tanto en costa, sierra y selva, nosotros tenemos serpientes, no solamente en selva, claro, en selva está en la gran mayoría, en Loreto se concentra, y madre de Dios se concentra en la mayoría de accidentes, ¿no?, pero, ¿qué es lo que no?, siempre debemos recomendar, no meter la mano en huecos, de locos, ¿no?, o sea, se le caiga lo que le caiga, se le cayó un sol, eso me contaron una vez, ¿no?, alguien se le cayó una moneda por un sol y metió la mano, y ¡ah!, entonces, no, de locos, ¿no?, o sea, no meter la mano en huecos en la tierra, no mover leños o palos con la mano, ¿no?, siempre caminar con una vara, por eso que, por eso que el caminante debe siempre tener una vara, cuando ustedes caminen tengan su vara, con eso mueven cualquier cosa, ¿no?, con eso se soportan, identificar las serpientes venenosas y no venenosas, o sea, eso lo sabe la población, o lo sabe, siempre hay alguien que tiene esa información en la zona, ¿no?, y para poder identificar cuáles son las venenosas y las no venenosas, evitar caminar en las noches en áreas infestadas por serpientes, también eso es importante, ¿no?, evitar, especialmente para aquellos que quieran ir a la selva, ¿no?, tienen que estar, ¿no?, con esa información, y siempre tratar de trasladarse por caminos libres de vegetación, ¿no?, ¿cierto?, entonces, esa es la, generalmente la, la recomendación, ¿no?, entonces, usar botas, para faenas agrícolas, ahora, en la recomendación de usar botas, ¿no?, acuérdense que también es, nos va a ayudar, no solamente aquí, sino nos va a ayudar para el etospira, y para parásitos, o sea, es, la bota realmente es algo que ustedes tienen que enseñar, parte de lo que debemos enseñar a nuestra comunidad, ¿no?, o sea, el uso de botas, el requerimiento de botas, en realidad, el otro día escuchaba eso en un, en, ¿cómo se llama?, en Ciro Maguiña, una, una entrevista que le hacía, y decía que una de las, la lástima, pues, que esas ideas salgan solamente en estos momentos, ¿no?, pero que una de las cosas que debería propugnarse es que la gente trabaje en el campo siempre con botas, que todo el mundo use botas en el campo, ¿no?, y evitaríamos muchos problemas, ¿no?, evitaríamos estrogiloides, evitaríamos, eh, estos tipos de accidentes, evitaríamos fundamentalmente, este, el etospira en uno de estos casos que hay ahora, inundaciones, que es importantísimo, ¿no?, entonces, tomar estas precauciones, exploraciones y paseos por zonas, ¿no?, boscosas, informar sobre lugares donde existen serpientes venenosas, y difundir medidas de primeros auxilios, ojo que esto es importante, o sea, también lo otro es, eh, ustedes, el serum, yo se lo digo así, ya, para terminar, el serum, es una actividad no asistencial netamente, es una actividad, es una actividad promocional fundamentalmente, o sea, ustedes lo que más deben hacer en su serum, es educación, o sea, y ustedes, en esa educación van a aprender muchísimo, programen todas las semanas, charlas, vayan a colegios, vayan a, acuérdense que hay comités de salud, comités de madres, comités de, incluso hasta las comunidades eclesiásticas, ¿no? esas son las que más, ahí todo, ahí no fallan nunca, ¿no? 100% de, de, de asistencia, cuando hacen las charlas en los, ¿no? El libro hacía, es certero, claro, que si van a, no van a hacer charlas de, de, ¿cómo se llama? para uso de métodos anticonceptivos, pues en, en esos sitios, ¿no? Y se los van a sacar por la ventana, ¿no? Pero, por ejemplo, enseñar estas cosas sencillas, ¿no? Enseñar en las zonas donde hay mucho accidente por ofidio, ¿no? Enseñar no torniquetes, que es lo que más primero hacen, no torniquetes, no chupar, o sea, acuérdense que la boca, la boca del ser humano es la más sucia de todas, ¿ok? ¿Qué usan ustedes para mordeduras? Aprovecho solamente para darles el dato, creo que eso no lo hemos hablado nunca, ¿no? ¿Cómo manejas mordedura? Mordedura de Kahn, mordedura de humano, o sea, en general, casi todas las mordeduras, amoxiclabulánico. O sea, por regla general, acuérdense eso, ¿no? Casi todas las mordeduras van a ir, está indicado amoxiclabulánico, entonces mordeduras, ¿quiénes? Mejor dejemos, ¿quiénes no? Mordeduras, la gran mayoría, ¿le van a dar qué cosa? Amoxiclabulánico. Ojo que el leofidio es otra cosa, ¿no? Ahí no hay que dar amoxiclabulánico. ¿Quiénes no? La mordedura de arácnido, ¿no? La mordedura de arácnido, esa no requiere antibiótico, esa requiere de apzona, si es que necrosa, ¿no? Y si es que lo consiguen, la apzona también es dificilísimo conseguir, ¿no? Pero da la coincidencia que en la selva no es tan difícil. Y la mordedura de mono. Bueno, mono es decir, la mordedura, este, por simio, por mono, es netamente viral, netamente viral. Ahí lo que tienen que dar es aciclovir. Netamente viral. Generalmente, la dosis de ataque inicial, que es 800, ¿no? 803 veces al día, si le haga aciclovir. O sea, la aciclovir, lamentablemente, en la dosis de ataque, es 800, una dosis relativamente alta, ¿no? Cinco días nada más, pero es 800 cada ocho horas, ¿no? Es 800 cada ocho horas, esa aciclovir. Y a mordedura de aciclovir, y a mordedura de aciclovir, como decía, de preferencia, llévese de un gramo, ¿no? Si no, muy caro de un gramo. ¿Eh? A mós y clabulánico, lo ideal es un gramo, o sea, la dosis de un gramo cada doce, o si no consigue la de un gramo, la de 500 cada ocho, ¿no? Generalmente, siete a diez días. Acuérdense que piel, toda infección de piel, en realidad, el término, debe darse, no menos de diez días. Eso también hay que tener en cuenta. Piel es diez días. Vía respiratoria es tres a cinco días. O sea, incluso neumonía es cinco a siete días. Infección urinaria es cinco días. Incluso tres a cinco días. O sea, pero piel siempre es, lo mínimo es diez días. ¿No? Idealmente dos semanas. O sea, acuérdense que son, hay tejidos ahí difíciles de, de, este, de cubrir. ¿Ok? Difíciles de cubrir. Vean ustedes, Loreto, ¿no? Loreto. La mayoría, como decíamos, son Botrops. La mayoría son Botrops. Y miren, Loreto, San Martín, Ucayali, Junín. Pero Junín, básicamente, ¿qué? Tzatipo, ¿no? San Ramón, Chanchamayo, esa es la zona de, de Junín clásicas, ¿no? Amazonas, Huánuco, Madre de Dios, Cusco, ¿no? Y Pisco, así es. Pisco, 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 Pisco tiene, eh, Oxapampa, este, Moyo Bamba, ¿no? Esas son las zonas, especialmente, y esas son las zonas, este, que tienen los, los clásicos asentamientos de, ¿no? De, de, de inmigrantes, este, austriacos, alemanes, ¿no? Zonas muy bonitas, de mucho turismo, de mucho turismo. Entonces, como les digo, miren, las zonas, creo que son las zonas donde muchos de ustedes van a ir. Entonces, ¿qué hacer? Háganse este esquema sencillo. Yo me di con la fea sorpresa, cuando, esto es una charla que le hice hace muchos años para las empresas mineras, que el Ministerio de Salud no tiene un programa para esto. O sea, cada región lo maneja a su manera. Entonces, por eso les decía, háganse un esquema bonito para, un par de slides, para enseñar a la gente, ¿no? Primero, prevenir, ¿no? No caminar de noche, no ir por zonas de mucha vegetación, no meter la mano, ¿no? En los huecos en la tierra, ¿no? Caminar con botas, usar botas siempre en el campo y, si se da el accidente, ¿no? Inmovilización, lavado, lavado, abundante agua y jabón, retiro de alhajas, anillos, lo que sea, si ha sido en manos y fundamentalmente, no, no cortes, no aspirar, no torniquetes, entonces, todas esas cosas, no fuego, pues lo hacen, o sea, lo hacen, hay que cauterizarlo, entonces, para tener en cuenta todas esas posibilidades de nuestros pacientes. Inmediatamente uno inmoviliza, tratar de identificar el tipo de serpiente y llevarlo inmediatamente, pero generalmente, el tipo de serpiente, lo más rápido que uno pueda llegar al sitio donde tienen el antiofídico es lo más importante en estos pacientes. Entonces, como decíamos, eso, dar tranquilidad, inmovilizar, lavar, no aplicar ni succión, ni torniquetes, ni cortes y retirar inmediatamente alhajas y si se comprueba mordedura, evacuación, evacuación, o sea, ya hicieron bastante y ahí la evacuación fundamental, ¿no? Y bueno, buscar algunos, si no están muy claras las cosas, buscar algunos signos como huellas de colmillos, inflamación, rubor, náusea, vómitos y ampollas, ¿no? Como habíamos visto en una de esas fotos, sangra y hemorragias en algunos casos cuando el paciente ya está muy comprometido. Entonces, si se observa uno de estos síntomas, signos, si se tiene suero antiofídico, administrar el suero antiofídico lo más pronto posible, ¿no? Al paciente en reposo absoluto, observación mínima de 15 horas, ¿no? Este es el que más se utiliza en el antivitmín, que es justamente para botrops, crótalos, fundamentalmente, que son los que más se presentan en el Perú, es este colombiano, ¿no? Antivitmín, ¿no? Y siempre, si es posible, también colocar el toxoide tetánico, ¿ok? Tozoide tetánico y amósiclobulánico, si la lesión se ha ulcerado, o sea, se ha, se ha, se ha, se ha, se ha, este, infectado, ¿no? Entonces, como decíamos, iniciar el amósiclobulánico, el toxoide, en el único analgésico, realmente, que calma, es el tramadol, no es barato, pero tampoco pretendan que los pacientes, cuando ustedes quieran utilizar en su posta, este, lleves un frasquito, la ventaja que te da el tramadol gotas, acá lo he puesto como tramadol, pero el tramadol gotas, hay una presentación de, genérica, de tramadol gotas, la ventaja que les da el tramadol gotas, ¿no? El tramadol gotas es que, eh, lo pueden usar para todos los pacientes, ¿no? O sea, no lo van a prescribir, este es para que lo use para los pacientes que lo tienen ahí, entonces, va a ser, de repente, difícil que tengan ampollas, pero se utiliza muy fácil, incluso lo pueden poner sublingual, 10 gotas equivale a tableta de 50 miligramos, ¿se dan cuenta? Se lo pueden poner, y es muy bien tolerado, ¿no? Entonces, 10 gotas equivale a casi una tableta de 50 miligramos, y es un opioide débil, pero es, es un opioide, está por encima de, ¿no? está por encima de paracetamol, cualquier aire, está por encima de, ¿cómo se llama? de metamisol, y está en paralelo, incluso un poco, ¿no? a codeína, entonces, el tramadol, en gotas, es bastante útil, es otro de los medicamentos que les aconsejo llevarse, aunque sea un frasquito, para esas, esas situaciones, ¿no? hasta 20 gotas se puede hacer hasta 100 miligramos, el paciente lo tolera muy bien, es una presentación muy útil en ancianos, o sea, y en niños, y como le digo, nosotros lo hemos usado muy bien en vía sublingual y va muy bien, por vía sublingual el paciente va muy bien y va a hacer una emergencia rápida, y se suma muy bien al paracetamol, se suma muy bien al paracetamol, entonces le da paracetamol sus gotas, y el paciente lo tiene con dolor, preparan los frascos si es que los tienen, ¿no? y calcular la dosis, ¿no? estos son los esquemas, ¿no? grado leve, moderado, ¿no? 3 a 5 frascos, 6 a 10 frascos, y sostén 5 frascos en los pacientes, ¿no? No sé si realmente lleguen a usarlo en la misma aposta, pero lo más importante es identificar el paciente y ante el riesgo evacuarlo, ¿no? lo más importante, y saber dónde se puede aplicar el suero antiofílico. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Algo adicional? Como decía, toda esta parte es más o menos como decía, vamos a enfrentar leptospirosis y eso identifiquen, ¿alguno de ustedes ha visto leptospirosis en su internado? ¿Saben? Yo la primera vez que identificé la leptospirosis lo hice en un paciente en emergencia y saben y era R1 no lo había visto hasta la R1 empezaba la residencia en mi cinta y por qué lo hice porque lo había leído y el paciente era un paciente que parecía que estaba no sé que lo habían apaleado el paciente se agarra y decía ¿qué te pasa? doctor no puedo dicen los músculos me duelen los muslos parece que me hubiesen apaleado y en eso lo miro y está bictérico ¿tienes fiebre? sí ¿en qué trabajas? en Cedapal Aya 10, 11 de la noche le dice tomé una prueba a Campo Oscuro ahí en la emergencia y le espiroteca le tospira como le digo lo más importante es la sospecha sospechen van a ver bastante ¿no? van a ver bastante doxiciclina si lo ven etérico bueno si tolera doxiciclina si no le ponen penicilina o sancestriasona la ventaja de la cestriasona como ven ustedes un gramo al día le pusieron y listo y lo evacúan lo evacúan pero si no tiene etericia si no tiene signo de alarma ustedes lo manejan con doxil tranquilos 10 a 14 días bien hidratado paciente en su casa y listo acuérdense que el 90% son de manejo en casa igual que los de ingue esas son las dos cosas que yo creo que van a ver bastante en su serum le tospira dengue ¿no? algo más les agradezco